Bueno, en este vídeo te voy a mostrar cómo montar una llanta 29 en un cuadro que es para 26 máximo, para rim 26 máximo. Se trata de una bicicleta mountain bike de aluminio 605. Es muy resistente, como es mountain bike es más resistente en la parte trasera. ¿Qué pasa? Yo la tenía con rim 26 y quería montarle una llanta 29. Materiales que necesitamos, guantes, la moladora, con disco para cortar, gafas y unas pinzas para los oídos, para que no te vayas a hacer daño. Bueno, con mucho cuidado, tú sabes que aquí las bicicletas, en la parte trasera, viene un pequeño travesaño. Pues eso lo cortamos, yo lo corté con la máquina. Se quita la llanta y con la máquina lo cortas y lo pules. A ver si se ve bien. Espérate, ahí se ve donde lo corté, ¿ves? La llanta entra más, entra más en el cuadro y mira cómo queda. Llanta 29, que es la más grande. Con caucho grande también. Con goma grande. Y aquí también lo recorté, ¿ves? Me dio lo pulí, no lo he pintado. Lo cortas ahí con la máquina. Pero primero retira la llanta, acomoda la bicicleta, en una prensa o algo. Y de esa forma solucionas. Mira que aquí va original. Y es un cuadro más pequeño, porque es para una llanta 26. De esa manera que me ahorré comprar un cuadro o otra bicicleta. Porque yo quería era 29. Rodar en 29, porque es más grande, avanza más. En los baches eso se comporta mejor. Cuesta arriba. Y así de sencillo, así de fácil. Hecho en casa. Transformada en casa, esa forma recicla así. Y menos contaminación, menos bicicletas para construir. Puede reformar la tuya y te queda mejor. Ten cuidado siempre al cortar, que no la vayas a dañar. Para poder hacer la adaptación y te queda perfecta. Yo le he montado cosas atrás pesadas y no. No sé de nada. Aluminio 605. Muy resistente. Bueno, venga, gracias. Ten cuidado al hacerlo. Venga, gracias.